La boda se celebraba en la selva del goyote La boda se celebraba en la selva del goyote Estaba en un guajolote, cantando bien necesiote Estaba bien borrachote, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, calmándole su nitote Hoy se casó el buitlacoche Cuando una hurraka famosa, la boda se celebraba Allá por la roborosa, la boda se celebraba Allá por la roborosa Estaba en el estrado, cuando llegó el tecolote Estaba en el estrado, cuando llegó el tecolote Pidiéndoles un paifarro, comprado pero robado Comprado con su dinero, que hasta se quitó el sombrero Que hasta se quitó el sombrero, le dijo a su compañero Hoy se casó el buitlacoche Cuando una hurraka famosa, la boda se celebraba Allá por la roborosa La boda se celebraba Allá por la roborosa Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Arriba de un patiecito, también un correcano Debajo de unas piedrotas, estaban unas gaviotas Estaban unas gaviotas, echándose en la grandota Hoy se casó el buitlacoche Cuando una hurraka famosa, la boda se celebraba Allá por la roborosa La boda se celebraba Allá por la roborosa ¡Gózate, gózate! Y échale choco a tu choca Y échale choco a tu choca De los hijos de mamá Yo soy el gallo pelón Y soy el que bebe marrón Con mucha estremocidad De los hijos de mamá Yo soy el gallo pelón Soy el que bebe marrón Con mucha estremocidad Como grita la rana, señor Llegó su maridón Sí, señor ¿Y qué le trajo? Un rebosón ¿De qué color? De limón Vamos a misión Tengo camisa Oye el sermón Tengo tamón Las botellitas no tienen tapita Y el botellón no tiene tapón Quítale, quítale, quítale aquí Quítale el tapón Quítale, quítale, quítale aquí Quítale el tapón Pompón, no tiene tapón Pompón, no tiene tapón Mi madre me dijo a mí Que no te cases con tuerca Porque cuando están dormidas Parece que están despiertas Mi madre me dijo a mí Que no te cases con tuerca Porque cuando están dormidas Parece que están despiertas Como grita la rana Señor, señor Llegó su marido Sí, señor ¿Y qué le trajo? Un rebosón ¿De qué color? Verde limón Vamos a misión Tengo camisa Oye el sermón No tiene tapón La botellita No tiene tapita Y el botellón No tiene tapón Quítale, quítale, quítale aquí Quítale el tapón Quítale, quítale, quítale aquí Quítale el tapón Pompón, no tiene tapón No tiene tapón No tiene tapón